Yo he pasado un rato que ya no te veo Y debo confesarte que a pesar del tiempo aún te quiero No puedo comprarte una casa en el norte Pero aquí en mi bolsillo tengo pa' invitarte un buen elote Sé que tuve una mala actitud y pensé que no iba a dolerme así Pero ahora sí que estoy arrepentido Quizás yo tuve la culpa y ya no hay marcha atrás Por andarle, no tarda, me tengo que aguantar Pero... Ay, dime qué hago yo pa' explicárselo Me hice lo importante y por eso ella me cambió Ella me cambió Ay, dime qué hago ahora Que ella es la que a mí me ignora Paso 24 horas pensando en por qué me cambió Se perdió la oportunidad de demostrarle mi amor Puro flow tumbado Y suena la mi seibu seibu Nos pusimos tumbados, papá México Solo dime cuándo Cuando vuelvo a verte Tal vez con un poco más de tiempo tenga suerte Solo dime dónde va a poder hablarte O dime si de plano yo me rindo y tengo que olvidarte Estoy buscando la oportunidad Seguro que algo me voy a inventar por ti Pa' que de una vez tú te vayas conmigo Escríbeme Escríbeme Los lembros en la plazoleta No tengo avión ni camioneta Pero te llevo en la bicicleta Ponte coqueta Ahora mismo no tengo peso Pero sería millonario si te robo un par de besos Quizás Yo tuve la culpa y ya no hay marcha atrás Por antes de durura me tengo que aguantar Me tengo que aguantar Ay, dime qué hago yo Pa' explicárselo Me hice lo importante Y por eso ella me cambió Ella me cambió Ay, dime qué hago ahora Aquella es la que a mí me ignora Paso 24 horas pensando en por qué me cambió Se perdió La oportunidad de demostrarle mi amor Ay, dime qué hago ahora Niña Lo Niña Niña Vaman